Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, mi nombre es Carmen Martínez, les doy la bienvenida a esta zona de entrevista. Hoy platicamos con Pilar Ortega, quien es dirigente municipal del PAN aquí en el municipio de León, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio para poder platicar con este gran auditorio. No, al contrario, muchísimas gracias por visitarnos aquí en el estudio de Zona Franca y bueno, platicar un poquito ahora sobre cómo se están trabajando desde la dirigencia. Primera vez que una mujer además es dirigente del partido de Acción Nacional, ya tenemos una alcaldesa también, entonces vamos viendo que las mujeres poco a poco conquistan o conquistamos lugares de toma de decisión. ¿Y cuáles son las acciones que se vienen haciendo en esta nueva dirigencia de Acción Nacional? Bueno, pues muchas gracias. Sí, efectivamente yo creo que era ya muy importante, muy necesario que en León el comité directivo municipal más grande de México, decimos nosotros, porque la verdad es que es un bastión panista nuestra ciudad de León y en este lugar en donde pues ya hemos conquistado tantos triunfos y en donde tenemos un apoyo fuerte de la ciudadanía que se ha venido renovando a través de los años, pues era necesario ya que las mujeres llegáramos a estos espacios de toma de decisión. Celebramos mucho pues que se hayan dado todas estas reformas que han permitido la irrupción de más mujeres en la vida pública de nuestro país. Y todavía faltan, todavía faltan espacios, pero creo que ha sido muy positivo que hoy veamos en el Estado que la mitad de las mujeres que dirigen los comités municipales son mujeres y que esta paridad, bueno, ya se esté haciendo realidad en los hechos, porque bueno, finalmente en la política no podemos avanzar si no tenemos las dos visiones tanto de hombres como de mujeres. Entonces esto lo celebramos. Hemos venido haciendo también algunas acciones importantes en el Comité Directivo Municipal. Yo te diría, por ejemplo, que ya somos un comité totalmente paritario, como se constituyó y se votó en la Asamblea, de hecho, de 21 integrantes, 11 mujeres, 10 hombres. Entonces eso también ha generado pues también más mujeres, no solamente en la presidencia, sino en las distintas carteras que tiene el Comité Directivo Municipal. Y eso yo creo que se ve en el trabajo cotidiano. Y pues todavía tenemos el reto que en la operación política, en el trabajo de las estructuras, tengamos más mujeres liderando estas estructuras. Entonces ahí estamos trabajando y poniendo mucho el acento, porque también es parte, no solamente de abrir espacios a las mujeres en tomas de decisiones en la vida pública, en las acciones legislativas, sino también en la dirección del partido. Y bueno, Acción Nacional pues tiene una historia y una tradición de apoyo a las mujeres. Desde la Constitución del PAN en 1939 ya teníamos una sección femenina, cuando ni siquiera estaba regulada en la Constitución el derecho de voto de las mujeres, ya Acción Nacional tenía una sección femenil. Entonces venimos de una tradición que ha venido impulsando el trabajo de las mujeres, que promovió el voto de las mujeres. Entonces, pues hoy finalmente vemos que ya en el Comité Municipal más importante está una mujer al frente y eso implica un gran reto. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo cosas muy interesantes. Obviamente ya estamos trabajando en la construcción de nuestras estructuras rumbo al proceso electoral. Usted está aquí cerquitita. Ya lo tenemos aquí en Acción Nacional, pues siempre hemos venido siendo un partido muy ordenado, muy organizado, pero también ya con una tradición de conocimiento, de trabajo, de experiencia, en la conformación de nuestras estructuras electorales de defensa de voto. Entonces, esa es una actividad muy importante que estamos haciendo ahorita. Pero también, pues uno de los temas que me gustaría platicar con la ciudadanía justamente tiene que ver con ese contacto ciudadano que estamos cada vez, una vez que llegamos a la dirigencia del partido, pues yo decía que efectivamente el PAN tiene que refrendar esa convicción de trabajo ciudadano que Acción Nacional tiene. No es otro partido, sino Acción Nacional el que realmente tiene esa vocación social. Y por eso, nosotros, una tradición del PAN conocida por todos ustedes es que tenemos todos los lunes aquí en nuestro Comité Directivo Municipal nuestras juntas informativas donde informamos a nuestra militancia y a nuestros simpatizantes del trabajo que estamos haciendo en el Comité. Bueno, esto ya lo hemos sacado del partido y reuniones se siguen llevando a cabo en el Comité Municipal, pero también estamos haciendo otras reuniones informativas que salimos fuera del Comité Municipal y nos vamos a las distintas colonias, barrios y comunidades de nuestra ciudad y ahí estamos haciendo estas reuniones informativas, algunas en el Comité y otras en campo. Y ha sido pues muy enriquecedor porque lo hacemos en plazas abiertas. La última que llevamos a cabo fue en el Jardín de San Juan, en el barrio del Cuesillo. Y ahí, en la plaza, nos fuimos a llevar a cabo nuestra junta informativa y nos acompañamos de nuestros liderazgos, nuestros diputados o diputadas federales que les corresponda del distrito, nuestras diputadas o diputados locales y también nuestros regidores o regidoras del Ayuntamiento de León. ¿Para qué? Pues también para que compartamos con la ciudadanía lo que cada uno de los representantes que la sociedad les dio la confianza de los que están representando, pues platiquen de lo que están haciendo su trabajo y se haga esta vinculación entre sociedad y poder legislativo o representantes en el Ayuntamiento. Pero lo más importante pues es la riqueza después de escuchar a la sociedad. ¿Y qué es lo que les han dicho? O sea, han tenido comentarios, me imagino, positivos, negativos. ¿Cuáles son algunos de los reclamos que ustedes han estado analizando? Y ya se considera también desde el PAN, justamente, no sé si enfocándolos para el 2024. Sí, por supuesto, yo creo que es parte del trabajo y un trabajo que nuestros legisladores de manera cotidiana hacen, por el Partido Acción Nacional, fue el primero que puso en la mesa y bueno, el que tuviésemos oficinas de enlace ciudadano, los legisladores. Entonces eso ya es una tradición del partido. ¿Por qué? Porque los diputados no podían estar solamente en el Congreso, sino que tenían que tener un punto de encuentro con la sociedad que les dio la confianza para ser sus representantes. Y atendiendo justamente a esto, pues es que estamos en esta dinámica. Y bueno, sí, escuchamos, yo creo que lo más importante es que vemos que Acción Nacional sigue gozando de la confianza de la ciudadanía, porque vemos reuniones nutridas, vemos que la gente va. Obviamente también que la gente expresa sus preocupaciones, que expresa la problemática específicamente de esa colonia, de la comunidad, de las obras que faltan por llegar o de las que ya han llegado, de los temas cotidianos, del tema, por ejemplo, en el barrio del Cuesillo, de la zona del jardín, de algunos temas, por ejemplo, de alumbrado público, de los temas de seguridad, de los temas que tienen que ver también con el tema de limpieza, etc. Entonces cada colonia, dependiendo de su propia circunstancia, pues hace esos comentarios y algunas que se refieren, pues va ya a programas amplios en otros segmentos o preguntas a los legisladores sobre el trabajo que se está haciendo, etc. Yo creo que es una riqueza de opiniones muy importantes y que por supuesto son valoradas tanto por nosotros como dirigencia, como por los propios representantes de los distintos órganos que pues fueron electos por la ciudadanía y que yo creo que ahí está la riqueza de este trabajo que continuaremos y seguiremos realizando. No solamente en las reuniones de los lunes, estamos también buscando acercamiento a los distintos espacios y colonias en otras ocasiones, porque es parte de la tarea fundamental del PAN como un partido que nació justamente con una causa de hacer y formar ciudadanía y eso creo que lo tenemos que seguir haciendo y más en un momento en donde justamente esos valores que hicieron que el PAN surgiera, que el PAN buscara la democratización de México y hoy que la democracia se ve amenazada, pues con mucho mayor razón tenemos que estar en las calles platicando con la ciudadanía. Cada cuando hacen, yo sé que las reuniones son todos los lunes, mencionaba que algunos se quedan en el comité, otras veces salen, ya tienen como fechas marcadas o calendarizadas. ¿Y cómo le hace la gente para darse cuenta de a dónde van a ir y a qué hora? Bueno, todas las reuniones de los lunes son a las 7 de la noche, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros las divulgamos previamente desde el viernes anterior en nuestras redes sociales, están calendarizadas pero por distrito, entonces vamos haciendo trabajo con nuestros trabajos, con nuestros equipos de estructura de cada distrito, para ir definiendo la colonia a que vamos a ir y ahí pues hacemos un consenso para ir analizando. Inclusive nos ha tocado que gente de otras colonias vaya y nos diga, oigan, ¿cuándo van a venir a mi colonia? Y entonces eso también lo tomamos en consideración al momento de definir qué colonia es. Y como te digo, hay una estructura que nosotros tenemos por cada distrito, que son la gente con la que trabajamos, porque León es muy grande, tercera ciudad más poblada del país, entonces incluso son seis distritos locales y lo que hacemos es calendarizar la colonia en función de los distritos electorales locales, entonces así lo vamos haciendo. Entonces yo les invitaría a que sigan las redes sociales del Pan León para efecto de que se enteren cuándo estaremos por allá en su colonia. Justamente nos puede recordar dónde los podemos contactar, si hay algún teléfono, una página de internet o el domicilio, incluso donde está el comité y pueda la gente acercarse ya pues también para manifestar sus inquietudes, sus comentarios sobre esta administración y también de frente a la siguiente elección del 24. Sí, por supuesto. Nosotros estamos en el Boulevard Vertis Campero, esquina con Boulevard Valtierra, ese es el domicilio del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional y ustedes también pueden seguirnos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y de TikTok, buscando Pan León. Entonces a través de estas redes sociales o a través de este domicilio con muchísimo gusto nosotros atendemos las inquietudes y les informamos de las reuniones próximas que se llevarán a cabo en nuestro comité. Pues ahí está la invitación hecha para todas las personas que nos están viendo para que puedan acercarse, conocer la propuesta de Acción Nacional, también hacer alguna queja, algún reclamo que también son válidos, hacer cualquier comentario que tengan y bueno, para que ustedes también lo tengan en consideración. Claro que sí, pues estamos justo para escuchar y eso nos retroalimenta y nos indica que vamos por el camino o que tenemos que hacer algún ajuste. Claro, pues agradezco mucho que estén platicando con nosotros y seguramente nos estaremos viendo con mayor frecuencia, espero. Espero que sí. Ya encaminadas también hacia el próximo año. Para ustedes que nos están viendo, les agradezco mucho su presencia y los invito a que nos sigan en zonafranca.mx. ¡Gracias!